Viernes 30 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Refechos de corzos y esperas a jabalíes en Rumanía. Las poblaciones corceras de Rumanía, tras muchas décadas de duro castigo, van recuperándose. Pero los trofeos de antaño aún tardarán en repetirse. Lo mismo ocurre con los jabalíes en los densos bosques rumanos, pero poco a poco, ambos se recuperan del deterioro sufrito. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.